Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. En cuanto a la tercera consideración, que es la de la aparición del serafín y de las impresiones de las llagas, se ha de considerar que estando próxima la fiesta de la cruz de septiembre, fue una noche el hermano León, a la hora acostumbrada para rezar los maitines con San Francisco. Lo mismo que otras veces, dijo desde el extremo de la pasarela, Domine labia mea aperies, ábreme señor los labios. Y San Francisco nos respondió. El hermano León no se volvió atrás, como San Francisco se lo había ordenado, sino que con buena y santa intención pasó y entró suavemente en su celda. No encontrándolo pensó que estaría en oración en algún lugar del bosque. Salió fuera y fue buscando sigilosamente por el bosque a la luz de la luna. Por fin oyó la voz de San Francisco y acercándose lo halló de rodillas, con el rostro entre las manos y levantados al cielo, mirando hacia, mirando mientras decía de enfervor de espíritu. ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano, vilísimo e inútil siervo tuyo? Aquí tienen, queridos hermanos, esta consideración o este pensamiento, esta oración, ¿Quién eres tú, quién soy yo? Aquí tienen ustedes, diríamos el principio, la base, el fundamento de la devoción y la santidad cristianas. Si no caemos en la cuenta de quién es Dios, entonces no nos vamos a entregar, no vamos a hacer, no vamos a nada. Si caemos en la cuenta de quién es Dios, entonces ya lo primero viene la adoración. Y segundo, ¿y quién soy yo? San Agustín decía esas palabras de conózcate a ti, conózcame a mí. Conociendo a Dios, entonces ya sé que Él es y ninguna otra criatura, ninguna cosa de este mundo me va a distraer, me va a hacer pensar o sentir o enamorarme de otra cosa. ¿Y quién soy yo? Es para que uno se desprecie a sí mismo viendo que no es nada y ponga todo su querer y su voluntad en Dios. ¿Cómo puedo yo, ante una voluntad de Dios, tomar una decisión firme de Dios por encima de todo, aunque me cueste a mí una renuncia, un sacrificio, una entrega, lo que sea? Pues, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Entonces, San Francisco, San Francisco de Asís, estaba en estas de Señor, ¿quién eres tú, dulcísimo Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Y repetía siempre las mismas palabras sin decir cosa. El hermano León, fuertemente sorprendido de lo que veía, levantó los ojos y miró hacia el cielo. Y mientras estaba mirando, vio bajar del cielo un haz de luz bellísima, deslumbrante, que vino a posarse sobre la cabeza de San Francisco. Y oyó que de la llama luminosa salía una voz que hablaba con San Francisco. Pero el hermano León no entendía lo que hablaba. Al ver esto, y reputándose indigno de estar tan cerca de aquel santo, y aquel lugar en el que tenía la aparición, temiendo por otra parte ofender a San Francisco o estorbarle en su consolación, si es que se daba cuenta de su presencia, se fue retirando poco a poco sin hacer ruido, y desde lejos esperó hasta ver el final. Y mirando con atención, vio como San Francisco extendía por tres veces las manos hacia la llama, finalmente, al cabo de un buen rato, vio como la llama volvía al cielo. Se marchó entonces, seguro y alegre por lo que había visto, y se encaminó a su celda. Como iba descuidado San Francisco oyó el ruido que producían sus pies en las hojas del suelo y le mandó que le esperase y no se moviese. El hermano León obedeció y se estuvo quieto esperándole, tan sobrecogido de miedo que como él lo refirió después a los compañeros, en aquel momento hubiera preferido que lo tragara la tierra antes que esperar a San Francisco por pensar que estaría incomodado contra él porque ponía sumo cuidado en no ofender a tan buen padre, no fuera que por su culpa San Francisco le privase de su compañía. Cuando estuvo cerca San Francisco le preguntó ¿Quién eres tú? Yo soy el hermano León padre mío respondió temblando de pies a cabeza. ¿Y por qué has venido hasta aquí hermano ovejuela? Es ese apelativo cariñoso ¿no? Ovejita ovejuela ovejuela mía ovejuela de Cristo ¿Y por qué has venido hasta aquí ovejuela? Padre le respondió el hermano León yo te he oído hablar y decir varias veces ¿Quién eres tú dulcísimo Dios mío y quién soy yo gusano vilísimo e inútil siervo tuyo? Cayendo entonces de rodillas el hermano León a los pies de San Francisco se reconoció culpable de desobediencia contra la orden recibida y le pidió perdón con muchas lágrimas y enseguida le rogó devotamente que le explicara aquellas palabras que él había oído y le dijera las otras que no había entendido las que salían de la llama de fuego que había bajado del cielo entonces San Francisco en vista de que Dios había revelado o concedido al humilde hermano León por su sencillez y candor ver algunas cosas condescendió en manifestarle y explicarle lo que pedía y le habló así has de saber hermano ovejuela de Jesucristo que cuando yo decía las palabras que tú escuchaste mi alma era iluminada con dos luces una me daba la noticia y el conocimiento del creador la otra me daba el conocimiento de mí mismo cuando yo decía quien eres tú dulcísimo Dios mío me hallaba invadido por una luz de contemplación en la cual yo veía el abismo de la infinita bondad sabiduría y omnipotencia de Dios siempre andamos buscando cosas bellas curiosas sabiduría de conocer los misterios de todo tenemos el hombre es curioso por naturaleza entonces quiere saber todo lo que no sabe de tal manera por eso creo que fue Stein el que o Newton este me parece que fue Newton aquel que dijo cambiaría todo lo que sé por lo que no sé sabía que era más lo que no llegaba a saber y cuando hoy tú sí que eres un sabio un matemático tú que tienes esa inteligencia ¿ve? ¿quién pudiera saber como tú? ¿sí? pues yo cambiaría todo lo que sé por lo que no sé ese es bien inteligente entonces cuando uno llega a comprender como San Francisco ¿quién es Dios? piensen en esto contemplando en lo cual yo veía el abismo de la infinita bondad un abismo de infinita bondad lo que es Dios la bondad de Dios en todo en cuanto a mí en cuanto a los hombres en cuanto a él mismo en cuanto a la Virgen María toda la bondad infinita de Dios que manifiesta en lo que es en sí que lo manifiesta en las criaturas en el trato en la creación en todo y en nosotros la bondad el día el día que nosotros conozcamos toda la infinita bondad de Dios para con cada uno de nosotros nos quedaremos realmente eso es enamorados transpuestos en Dios es algo que 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 pero como y yo no me he dado cuenta que tanto amor de Dios para mí y no he hecho nada y no he respondido y me he tratado tan mal dice el abismo de infinita bondad sabiduría y omnipotencia de Dios y cuando uno ve la infinita sabiduría de Dios y Dios lo sabe y Dios ya y Dios todo y Dios lo dirige y todo eso está en Dios y Dios lo controla y Dios ve entonces es para eso adorar caer rendido a sus pies enamorarse entusiasmarse con él y omnipotencia de Dios cuando caemos en la en cuenta de la omnipotencia infinita de Dios entonces cuando uno tiene una confianza total en Dios ya no te preocupes venga lo que venga por más enemigos por más situaciones difíciles por más problemas que parezca todo va a ir Dios poniendo la mano por delante y haciendo las cosas porque es de omnipotencia infinita y cuando yo decía quien soy yo etc la otra luz de contemplación me hacía ver el fondo deplorable de mi vileza y miseria esto es la humildad completa ser lo que soy y cuando uno ve lo que uno es pero ve que Dios me ama entonces es cuando uno ya no va a a discutir a rebelarse a sino a entregarse más totalmente a Dios y entonces consigue todas las virtudes toda la paciencia toda la humildad toda entonces cuando uno realmente se pone en su sitio y decir pero si yo si no soy más que esto ve conmigo ve si es que me lo merezco entonces no perdería nunca la paz porque claro cuando a mí me no me tratan como yo considero que me tienen que tratar ya ya estoy molesto indignado por qué me trata si por qué no me considera por qué si yo por qué por qué entonces estamos con los por qué y por qué a mí porque tú eres nada pero es que yo sí tú por eso decía quién eres tú señor de infinita bondad sabiduría y omnipotencia que te dignas visitarme a mí que soy un gusano y vil y abominable en aquella llama que viste estaba Dios y me hablaba bajo aquella forma como otras que me dijo como había hablado antiguamente a Moisés y me hablaba en aquella forma como había hablado antes a Moisés y entre otras cosas que me dijo me pidió que le ofreciese tres dones yo le respondí señor mío yo soy todo tuyo tú sabes bien que no tengo otra cosa que el hábito la cuerda y los calzones señor yo soy todo tuyo y tú sabes que no tengo más que lo que se ve el hábito la cuerda el cinto y lo que va debajo los calzones así es que eso es todo lo que tengo no hay más y aún estas tres cosas son tuyas ¿qué es lo que puedo pues ofrecer o dar a tu majestad? entonces Dios me dijo busca en tu seno y ofréceme lo que encuentres busqué y hallé una bola de oro y se la ofrecí a Dios hice lo mismo por tres veces pues Dios me lo mandó tres veces y después de arrodillarme tres veces bendiciendo y dando gracias a Dios que me había dado alguna cosa que ofrecerle enseguida se me dio a entender que aquellos tres dones significaban la santa obediencia la altísima pobreza y la resplandeciente castidad que Dios por gracia suya me había concedido observar tan perfectamente que nada me reprende la conciencia ¿ves? a veces nos creemos que son las cosas de fuera y es eso si yo no tengo más que este hábito esta cuerda y estos calzones entonces no tengo más dice pues mira mira adentro a ver que es lo que tienes entonces metió la mano y aparece una bola de oro toma señor para ti ¿ves? pobreza castidad obediencia entregarle mi voluntad entregarle mis sentimientos entregarle mi mi libertad por eso la obediencia yo lo que me diga entonces en vez de disponer yo mi vida mi existencia mis quehaceres yo se lo entrego a Dios que él sea el que disponga de mí ahora me quiere para allá para allá ahora para acá para acá ahora esto esto lo que sea eso es entregarle esa bola de oro que él iba encontrando en su bolsillo cada vez que buscaba y así como tú me veías meter la mano en el seno y ofrecer a Dios estas tres virtudes significadas por aquellas tres bolas de oro que me había puesto Dios en el seno así me ha dado Dios tal virtud en el alma que no ceso de alabarle y glorificarle con el corazón y con la boca por todos los bienes y todas las gracias que me ha concedido estas son las palabras que has oído y aquel elevar las manos por tres veces que has visto pero guárdate bien hermano ovejuela de seguir espiándome vuélvete a tu celda con la bendición de Dios y ten buen cuidado de mí porque dentro de pocos días Dios va a realizar cosas tan grandes y maravillosas sobre esta montaña que todo el mundo se admirará cosas nuevas que él nunca ha hecho con criatura alguna en este mundo dicho esto hizo traer el libro de los evangelios pues Dios le había sugerido interiormente que al abrir por tres veces el libro de los evangelios le sería mostrado lo que Dios quería obrar en él traído el libro San Francisco se postró en oración cuando hubo orado se hizo abrir tres veces el libro por mano del hermano león en el nombre de la santísima trinidad y quiso la divina voluntad que las tres veces se le pusiera adelante la pasión de Cristo a que todos quisiéramos que bajase ese fuego que hablase conmigo que yo le pudiese entonces eso todo el mundo ahora pero mira vas a abrir el evangelio por tres veces y ahí te va a salir lo que Dios quiere de ti y que quería San Francisco salió por tres veces las tres veces que se le pusieron delante fue la pasión de Cristo ahí eso ve porque no hubieran salido los milagros Jesús haciendo milagros convirtiendo a la gente las multitudes vienen él les predica a la gente se convierte después le traen los enfermos todos los toca y a todos ve los demonios los expulsa y va Jesús por ahí y la gente detrás de Jesús pues no salió eso lo que salió fue la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo y con ello se le dio a entender que como había seguido a Cristo en los actos de la vida así le debía seguir y conformarse en él en las aflicciones y dolores de la pasión antes de dejar esta vida ese es un misterio que no llegamos a penetrar a comprender lo suficientemente que nuestra vida nosotros nos llamamos cristianos que significa seguidor de Cristo y hay momentos donde realmente nuestra vida es eso la vida de Cristo hablar a la gente convertir los pecadores hacer obras buenas hacer milagros o casi milagros hacemos cosas que Dios ha ayudado y esto ha salido de una manera maravillosa es como si fuese un milagro ve y cuántos de nosotros podemos decir realmente Dios ha hecho milagros y ha sucedido un milagro en nosotros y en los demás en las cosas hemos tenido una confianza hemos actuado de una manera hasta ahí todos contentos lo malo es cuando ya viene el final y el final es este la pasión Cristo le dijo que debía seguir y conformarse a él a Cristo en las aflicciones y dolores de la pasión antes de dejar esta vida y al final es la pasión eso es lo que viene después a partir de aquel momento comenzó San Francisco a gustar y sentir con mayor abundancia la dulzura de la divina contemplación y de las vistas las visitas divinas entre éstas tuvo una que fue como la participación y la preparación inmediata a la impresión de las llagas y fue de este modo el día que precede a la fiesta de la cruz de septiembre hallándose San Francisco en oración recogido en su celda se le apareció el ángel de Dios y le dijo de parte de Dios vengo a conformarte y a visitarte que te prepares y dispongas con humildad y paciencia para recibir lo que Dios quiera hacer en ti respondió San Francisco estoy preparado para soportar pacientemente lo que mi Señor quiera de mí está en la disposición del cristiano estás por eso en la oración miren es que hay que aplicarse a la oración y en la oración contemplar la vida de Cristo escuchar sus palabras leer el evangelio pero leerlo no con esa curiosidad de ver lo que pasó de un hecho histórico sino a ver Cristo está hablando y cuando habla a los apóstoles ¿a quién habla? me habla a mí Cristo predica al pueblo y cuando predica al pueblo ¿a quién habla? me lo dice a mí entonces ¿qué me está diciendo Cristo? ¿ve? y escucho sus palabras luego cuando los apóstoles presentan sus dudas sus inquietudes o la gente ¿no? entonces pues a veces son las dudas los pensamientos las inquietudes que uno tiene igual que ellos pues yo le pregunto también en esa pregunta y escucho su respuesta y lo que no pues además de esas preguntas tengo otras esas otras se las hago hablo con el señor y le digo señor mira me pasa esto sucede aquello esto no lo entiendo ¿cómo es esto? ¿qué va a ser? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo hacerlo? y le voy hablando esto es lo que hace que uno se prepare para esos momentos que van a venir ¿quién puede decir que él no tiene momentos difíciles en su vida? pues van a venir pues hay que prepararse cuando uno ha hecho oración y contempla como San Francisco la infinita bondad sabiduría y poder de Dios sino con esas visitas del cielo que baje una llama de fuego y que te hable y que te diga y que te muestre una serie de cosas para esto están los libros de meditación las conferencias el tiempo de oración la Sagrada Escritura donde uno va viendo el poder infinito de Dios la misericordia infinita de Dios si leyésemos la historia sagrada pero buscando ahí viendo y examinando todo lo que eso contiene en sí pues entonces cuando venga alguna otra circunstancia difícil en nuestra vida estaríamos preparados pero como nos falta más oración por eso nos agarran los momentos difíciles impreparados que triste es ver un cristiano que ora que reza que dice Padre Nuestro que habla a la Virgen ahora y en la hora de nuestra muerte que le pide su protección su ayuda y que luego le pasa algo que no le gusta y ya le está diciendo ¿y por qué? ¿por qué me castigas? ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿por qué? ¿ve? la respuesta siempre es la misma o hay unas respuestas habrá otras ¿no? pero grábate bien esto cada vez que te venga eso puede venir como tentación y tentación del enemigo puede venir como reacción de la naturaleza entonces no es que uno sea un malvado sino que tenemos una naturaleza la naturaleza débil y cuando siente una serie de cosas que no comprende por lo mismo que somos curiosos por naturaleza entonces es ¿y por qué me ocurre esto? pero uno no lo dice con rebeldía lo dice inquiriendo a ver la razón el motivo para ver cómo evitarlo cómo solucionarlo o cómo encauzarlo si es que esto veo que me viene por voluntad de Dios que Dios los quiere para mí perfección purificación santidad pues entonces es la disposición es la paciencia entonces es la longanimidad el aguante entonces es practicar una serie de virtudes y pedirle a Dios y acudir a Dios y confiar en él si me viene por algo que yo he hecho pues corregirlo y ya está quitar las causas para que desaparezcan los efectos y si me viene del enemigo del malvado buscar una solución adecuada mediante huir acudir a la virgen acudir al señor pedir hasta y clamar hasta que el señor se compadezca y le diga al otro vete y expulse a ese demonio que me está atormentando para que pueda volver a mí la paz ciertamente hay un porqué que es humilde que es cristiano que no ofende que Dios quiere que nos preguntemos y hay un porqué que nace de la rebeldía del no aceptar que nace del este si yo a mí me considero que yo no tengo culpa de nada si esto me viene entonces busco el culpable y al primero que le echo la culpa es a Dios ese sí que es el porqué grave entonces San Francisco este día de la fiesta o sea y al día siguiente el día de la Santa Cruz de la asaltación de la Santa Cruz en septiembre el 14 de septiembre llegó el día siguiente o sea el día de la fiesta de la cruz y San Francisco muy de mañana antes de amanecer se postró en oración delante de la puerta de su celda con el rostro vuelto hacia el oriente y oraba de este modo Señor mío Jesucristo dos gracias te pido me concedas antes de mi muerte la primera que yo experimente en vida en el alma y en el cuerpo aquel dolor que tú dulce Jesús soportaste en la hora de tu acervísima pasión han escuchado esta petición cuidado con lo que piden a Dios tengan cuidado con lo que piden a Dios a veces pedimos cosas en un momento de gran fervor lo pedimos con un espíritu la verdad es que hoy tengo esa consolación espiritual y hoy me siento generoso para con Dios y le ofrezco y le pido Señor mira yo hago esto por ti te ofrezco esto aquello y lo otro ah de esto venga yo estoy dispuesto ve si eso es bueno ser generoso pero también hay que tener en cuenta que Dios escucha que no es que yo le digo pero que Dios dice bueno esto no esto para méritos pero no para obras pues Dios para méritos y para obras que quieres que te mande cruces pues prepárate que te caerán y grandes Señor mío Jesucristo dos gracias te pido me concedas antes de mi muerte que yo experimente en mi vida en el alma y en el cuerpo aquel dolor que tú dulce Jesús esto de donde lo sacó ve de ese abrir el evangelio y ver tres veces seguidas la pasión de Cristo entonces tu vida tiene que conformarse con la pasión de Cristo entonces Señor que yo mi vida que sienta lo que tú sentiste en tu pasión en la hora de tu acervísima pasión la segunda que yo experimente en mi corazón en la medida de lo posible aquel amor sin medida que tú hijo de Dios ardías cuando te ofreciste a sufrir tantos padecimientos por nosotros pecadores sentir en mí en mi cuerpo y en mi alma todo ese dolor que tú sufriste pero la otra gracia es todo el amor sentir todo el amor con que tú te ofreciste y sufriste todos esos sufrimientos por mí por nosotros los pecadores y permaneciendo por largo rato en esta plegaria entendió que Dios le escucharía y que en cuanto es posible a una pura criatura le sería concedido en breve experimentar dichas cosas aquel día de la exaltación de la Santa Cruz en septiembre cuando le pidió a Cristo esas dos gracias el Señor se las concedió animado con esta promesa comenzó San Francisco a contemplar con gran devoción la pasión de Cristo y su infinita caridad crecía tanto en él el fervor de la devoción que se transformaba totalmente en Jesús por el amor y por la compasión entonces esto le hizo los dones de Dios o sea pedirle unas gracias en este caso de una sufrir la pasión de Cristo pues hay que preparar la vida y hay que tener ese fervor y actuar como él si quieres que Dios te conceda virtudes prepárate para ello pídeselo pero empieza a practicar ya lo que tú sí que puedes es como si quieres subir aquí al cuarto piso empieza por subir por el primero ve no pegues un salto para llegar al cuarto que no vas a llegar por cierto no lo intentes y por si acaso ascensor no hay así que toca ir de escalón en escalón cuando ya uno pues se siente más así y le ocurre alguna cosa pues entonces llamaremos a alguien que te agarre y te suba hasta arriba sin tener que subir los escalones bueno pero lo normal es que subas a pie pues en la virtud ocurre lo mismo por eso hay que empezar a actuar ya con eso en la medida de lo posible y en las circunstancias en las que me encuentro animado con esta promesa comenzó San Francisco a contemplar con gran devoción la pasión de Cristo y su infinita caridad crecía tanto en él el fervor de la devoción que se transformaba totalmente en Jesús por el amor y por la compasión estando así inflamado en esta contemplación aquella misma mañana vio bajar del cielo un serafín con seis alas de fuego resplandecientes el serafín se acercó a San Francisco en rápido vuelo tan próximo que él podía observarlo bien vio claramente que presentaba la imagen de un hombre crucificado y que las alas estaban dispuestas de tal manera que dos de ellas se extendían sobre la cabeza dos se desplegaban para volar y las otras dos cubrían todo el cuerpo ante tal visión Francisco quedó fuertemente turbado al mismo tiempo que lleno de alegría mezclada de dolor y de admiración aquí tienen una de las notas para ver las cosas de Dios tienen ciertas características cuando una persona empieza a contar pues que el cielo ha tenido que si un arrebato que si un éxtasis que si una visión no sé qué aquí tienen ustedes una diríamos para los directores espirituales y las directoras espirituales entonces ya una catequista también puede ser directora espiritual porque tiene unos niños a los que ir enseñándole cómo tiene que seguir su vida espiritual solamente que es un director espiritual o una directora espiritual de bajo vuelos todavía no llega a dirigir a los pero a veces tenemos y si esos niños son bien guiados de ahí sí que podemos sacar grandes santos por eso es muy importante entonces hoy día una catequesis pues ponerse a dar catequesis y tienes tu familia tu entorno los hijos los nietos los sobrinos los primos etcétera tienes cantidad de personas los vecinos y empiezas con esos niños pero tómate en serio porque es muy importante esa labor el serafín se acercó a San Francisco rápido vuelo un raudo vuelo tan próximo que él podía observar bien vio claramente que presentaba la imagen de un hombre crucificado entonces toda la santidad está en Cristo no hay otra un paréntesis a ver la ángelología el estudio de los ángeles el el conocer el profundizar de la nueva era son ángeles solamente que de los de los de los de los de los de los ángeles de los de abajo no de los de arriba no son los ángeles de Dios entonces tengan mucho cuidado porque cuando les hablen de los ángeles hay que decir y que ángel cuando les hablen del espíritu tienen que preguntar que espíritu está el espíritu bueno y está el espíritu malo está el espíritu santo y hay unos espíritus perversos perversos que son espíritus y se presentan como espíritu aquí viene el espíritu espérate antes de que me pongan las manos para que va para que venga a mí el espíritu que yo me llene de espíritu de qué espíritu me voy a llenar el espíritu de cólera el espíritu de ira el espíritu de soberbia el espíritu de qué hay demonios especiales que son espíritus el espíritu de la ira el demonio de la ira entonces me ponen las manos y salgo de allí vamos enfadado con todo el mundo y contra todo el mundo en una actitud ese fue el espíritu el que vino a ti sí pero no fue el espíritu santo fue otro espíritu o se despertó lo que tenías dentro o te metió lo que no tenías por eso mucho cuidado cierro el paréntesis y continuamos con San Francisco dejemos a toda la angeleología de la nueva era que no es pero que tengan esto muy en cuenta ténganlo muy en cuenta para no equivocarse la imagen de un hombre crucificado el serafín tenía esa imagen luego las seis las seis alas dos tres pares de alas uno sobre la cabeza el otro sobre el cuerpo y el otro con el que volaba eso es lo que cuenta el apocalipsis también también el profeta Daniel o sea en la sala de escritura del principio al final ahí está una vez de una manera otra vez de otra pero ahí está ante tal visión San Francisco quedó fuertemente turbado es lo que ocurre con la Virgen María se turbó entonces la persona que no se turba ante las cosas divinas es sospechoso ahí tengan en cuenta este este principio espiritual que es las cosas de Dios empiezan mal y terminan bien las cosas del demonio empiezan bien y terminan mal por eso es que cuando no viene de Dios la persona siente una alegría una felicidad y un contento y un no sé qué pero no te preocupaste no si viene de Dios si es Dios espérate espérate no te turbaste de nada en ningún momento por eso conózcate a ti y conózcame a mí si hasta la Virgen María ante estas palabras del ángel se turbó y el ángel no dijo ¿cómo? que te vas a es que no crees en mí no, no es lo es lo que tiene que ser una criatura que se considera el San Francisco pecador la Virgen María nada yo miró la humildad de su esclava entonces esa tapenosis la bajura si yo no soy nada ¿por qué Dios viene a la nada? si yo no lo merezco si yo no no estoy a la altura de Dios esa es la la turbación inicial al mismo tiempo que lleno de alegría mezclada de dolor y de admiración aquí tienen ¿es una alegría? porque las cosas de Dios traen paz en el alma paz el demonio traerá soberbia traerá otras cosas que no es paz ¿eh? trae una alegría también ciertamente pero una alegría vana mundana basada en otras cosas y ahí es donde hay que discernir para ver si lo que estamos sintiendo y teniendo viene de lo alto o no y como digo comienza mal las cosas de Dios y terminan bien lleno de alegría mezclada de dolor y de admiración entonces esto le producía esas cosas sobrenaturales ciertamente el ver esto como viene ver la imagen de Cristo crucificado no te trae una alegría como que que bien que feliz que Cristo te tiene que traer dolor si es que amas a Cristo por eso San Francisco ver la imagen de Cristo crucificado tapado medio tapado no con las alas porque una cosa es que se cubra el cuerpo y es el cuerpo de Cristo crucificado lo que está viendo se lo tapa pero lo ve hay cosas que uno tapa pero aunque se tapen se siguen viendo pero no se ve igual que si no estuviera tapado eso por supuesto se tapa pero se ve yo me tapo el cuerpo pero se ve que tengo cuerpo no es que no se sabe lo que hay detrás entonces estoy detrás de un muro ya no sé si estás aquí allá o allá no te veo no veo nada pero si me tapo con una tela sé que estás ahí veo donde estás pero no te veo con todos los detalles entonces ese taparse le produce dolor porque Cristo estaba crucificado claro sentí grandísima alegría ante el glorioso aspecto de Cristo y aquí tienen una cosa el glorioso aspecto de Cristo Cristo crucificado Cristo crucificado pero viene como ser afín como glorioso si llegásemos a entender este misterio miren es hoy día que la gente no quiere para qué pensar en cosas tristes cosas tristes la pasión de Cristo la cruz de Cristo yo un día iba en uno de esos viajes de 24 horas ¿no? de aquí a América a bueno era de allí para acá me parece salía de de Buenos Aires y venía para para Madrid ¿no? en un viaje de estos de varios puertos de varias comunicaciones ¿no? iba haciendo transbordo en dos o tres sitios entonces llegamos a Asunción Paraguay y allá hicimos transbordo pero un transbordo de varias horas con lo cual salimos todos del avión y en eso pues fuimos y la empresa nos llevaba a comer a un lugar a un restaurante un hotel y pues los viajeros nos sentamos una señora que viene con su hijo yo voy con mi crucifijo la sutana y el crucifijo y entonces me empieza a hablar me dice su niño de de siete años seis o siete años ay yo no le he hablado a mi hijo de Jesús porque eso tan triste entonces como la cruz de Cristo algo triste tiene dolor no cabe la menor duda es doloroso sí pero vamos a ver doloroso pero no triste triste el pecado triste el por qué por eso San Francisco es esta mezcla y aquí es donde se nota que es el Espíritu de Dios lo que está sufriendo es doloroso pero sentía grandísima alegría ante el glorioso aspecto de Cristo pero es que la pasión de Cristo su muerte en la cruz sus dolores acervísimos toda esa humillante trato que tuvo tiene algo muy glorioso y es las virtudes que él manifestó el amor con que lo sufrió el la el efecto la redención de las almas la gloria del padre y su triunfo sobre el pecado sobre la muerte sobre el demonio entonces hay algo muy glorioso muy alto en todo ese sufrimiento de la pasión de Cristo y esto es lo que refleja San Francisco en esta visión esto tan glorioso y sentía una alegría grandísima ante el glorioso aspecto de Cristo crucificado que se le aparecía con tanta familiaridad y que le miraba tan amorosamente pero por otro lado al verlo clavado en la cruz experimentaba desmedido dolor de compasión dolor de compasión ve por eso el sentir y esa mezcla de sentimientos es lo que te dice que lo estás haciendo bien cuando no hay esa mezcla de sentimientos es algo algo anda mal porque si solamente piensas en la alegría pero no siente dolor por el compasión del dolor del desmedido dolor de Cristo como dice San Francisco algo raro anda ahí ve no lo estás mirando completamente te queda solo con un lado el que te conviene cuando miras solamente el otro y no ves el triunfo el demonio es el que te está poniendo para que rechacen la cruz de Cristo luego no cabía de admiración ante una visión tan estupenda insólita pues sabía muy bien que la debilidad de la pasión no dice bien con la inmortalidad de un espíritu seráfico entonces aquí la sabiduría infinita de Dios ese Dios está por encima de todo aquí es donde ya se quedaba en esa admiración como esto lo que uno no llega a comprender entonces cuando uno tiene un toque de Dios a ver comprende muchas cosas y desconoce muchas cosas más llega a conocimiento de algo tan misterioso pero ve que hay mucho más misterio detrás entonces tiene que tener esos dos aspectos absorto en esta admiración le reveló el que se le aparecía que por disposición divina el serafín le era mostrada la visión en aquella forma para que entendiese que no por martirio corporal sino por incendio espiritual había de quedar él totalmente transformado por expresa semejanza de Cristo crucificado durante esta admirable aparición parecía que todo el monte alberna donde estaba estuviera ardiendo entre llamas resplandecientes que iluminaban todos los montes y los valles del contorno como si el sol brillara sobre la tierra así los pastores que velaban en aquellas comarcas al ver el monte en llamas semejante resplandor en torno tuvieron muchísimo miedo como ellos lo refirieron después a los hermanos y afirmaban que aquella llama había permanecido sobre el monte alberna una hora o más aquí tienen este es un signo parecido al de Moisés Moisés se fue y estuvo cuarenta días en el monte y el monte ardía ven es esto es esto Moisés estuvo tan en esa cercanía con Dios de tal manera veía a Dios hablaba con Dios Dios con él se manifestaba que el monte estaba ardiendo y cuando bajó su rostro resplandeciente pues eso es San Francisco otro Moisés así mismo al resplandor de esa luz que penetraba por las ventanas de las casas de la comarca algunos arrieros que iban a la Romaña se levantaron creyendo viendo que ya había salido el sol de tal manera era el fulgor del monte que algunos viendo que entraba la luz pues ya ha amanecido así que se levantaron agarraron sus mulas y a trabajar en esa aparición seráfica Cristo que era quien se aparecía habló a San Francisco de ciertas cosas secretas y sublimes que Francisco jamás quiso manifestar a nadie en vida pero después de su muerte las reveló como se verá más adelante y las palabras fueron estas próximo capítulo entonces vamos a dejarlo aquí por la hora no es por otra cosa así que en la próxima conferencia a ver que fue lo que Cristo le dijo a San Francisco eso tan 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 elevado nada más queridos hermanos por esta conferencia bueno entonces había no no es una hojita lo que buscaba es la hoja de las de los avisos si es que había avisos y la hoja de y los libros a recomendar y esas cositas así es que después de las conferencias siempre damos la parte de la publicidad es decir los avisos eso es lo que buscaba entonces recuerden que este miércoles es miércoles de ceniza entonces día de ayuno y abstinencia el ayuno obliga desde los 18 años con salud y con unas condiciones normales no las excepciones las condiciones normales obliga desde los 18 años hasta los 60 incoados los que pasan de 60 no tienen obligación pero tienen devoción la devoción la devoción es mientras que yo tenga devoción es decir toda la vida y cada vez más pero la salud es una cosa las condiciones es otra etcétera pero la obligación sí que está y es verdadera obligación no nos creamos que eso ya pasó y que ya no hay que cumplirlo y el que se olvida y no lo hace está faltando a los mandamientos de la iglesia la obligación del no comer carne en esto hay varias varios despistes algunos eso ya se creen que es para la cuaresma todos los viernes del año del año y el año tiene 365 días 12 meses y 52 53 semanas tiene obligación de hacer abstinencia pero el miércoles de ceniza también hay abstinencia o sea que esta semana que entramos tiene dos días el miércoles y el viernes por obligación por devoción puedes hacer todo lo que quieras algunos lo hacen no por obligación no por devoción sino por como es por botánica yo soy vegetariano yo no como carne bueno lo hace por botánica lo hace por otras razones ¿ve? muy bien pero por obligación por devoción y por mandato de la iglesia dos veces en esta semana y todos los viernes del año de todo el año no solamente de la cuaresma solamente que durante los viernes del año yo tengo obligación pero se puede conmutar se puede cambiar por otra cosa por rezar el rosario asistir a misa confesarse por una obra de piedad o de caridad pero en bueno pero eso durante los bienes del año no los bienes de cuaresma no en Perú por ejemplo no son los bienes de cuaresma sino la cuaresma peruana ¿cuál es la cuaresma peruana? el mes de octubre el mes del señor de los milagros lo que aquí es obligatorio en la cuaresma allí es obligatorio en el mes de octubre por decreto de la conferencia episcopal y este ayuno y abstinencia con lo cual el miércoles la imposición de la ceniza la imposición de la ceniza no es si falto el miércoles peco mortalmente no, no se peca mortalmente ni se peca venialmente no es un precepto así es que pero el ayuno sí la ceniza no después este ya comienza la este tiempo de la cuaresma por lo tanto a partir de ahí tengamos entonces una mayor cuidado de la vida espiritual y sobre todo también comienza la otra cosa que es la obligación de durante el tiempo de cuaresma ya comienza la obligación de la confesión y la comunión por lo menos una vez al año el que no viene haciéndolo ya tiene tiempo es el comienza el tiempo obligatorio de confesarse por lo menos una vez al año si lo hago con frecuencia pues ya está cumplido pero si no lo hago con frecuencia también el el miércoles de ceniza entonces vamos a decir un pequeño para que se les quede bien grabado este viernes será miércoles de ceniza el próximo viernes es la vigilia del miércoles de ceniza a ver el viernes celebramos la vigilia del miércoles de ceniza así que este viernes es miércoles de ceniza para la vigilia nada más no lo que sea entonces a veces en las parroquias se dicen disparates ¿verdad? cuando uno está dando los avisos parroquiales dice cualquier cosa y a veces te ponen cualquier cosa entonces uno ve ahí cómo arreglarlo aquí no está aquí no está puesto mal ¿no? yo lo he dicho para para que se acuerden que el viernes tendremos una vigilia por el comienzo de la cuaresma esta vigilia de cuaresma empieza a las 10 por ejemplo a veces se ponen cosas entonces porque esto es una esto es una este me parece demasiado corta la vigilia ¿no? porque aquí dice que empieza a las no está bien soy yo el que me equivoqué entonces a las de 8 a 11 es la vigilia como preparación para la el misterio de la pasión de la muerte y la resurrección de Cristo y vivir este tiempo preparándonos mejor para unirnos a Cristo en su pasión también tendremos las peregrinaciones a Fátima y a Lourdes pero para el mes de junio 14 al 18 es a Fátima y 17 al 19 de agosto es a Lourdes pueden pedir información anotarse reservar su plaza en la recepción tenemos círculos bíblicos para profundizar y conocer más en el evangelio todos los viernes de 8 a 9 de la noche clases de catecismo para niños y jóvenes todos los sábados a las 12 y media para adultos son los sábados a las 7 y cuarto después de la Santa Misa el reinado de María grupo de oración que les ayudará a conocer y amar más a la Virgen todos los sábados a las 4.45 para más información consultar preguntar en la recepción tenemos jornadas de espiritualidad cada segundo domingo de mes que comienza a las 10 y media la Santa Misa diaria es a las 6 las confesiones diarias comenzando a las 5 de la tarde o concertando cita si vienen para confesar avisan en recepción y si Dios lo permite pues se puede Santo Rosario a las 7 y cuarto después de la Santa Misa todos los días la prensa dominical y el Benjamín entonces para su formación y vida espiritual les ofrecemos pero no tengo como mostrárselo la prensa dominical y el Benjamín que son estas publicaciones periódicas que tenemos también para su vida espiritual este es el libro de las florecillas de aquí es donde estoy sacando esta primera predicación en las florecillas tienen ustedes esta que les estoy comentando en la conferencia así es que pero tienen muchas historias es realmente un libro que deben de leer porque es muy muy formativo muy ilustrativo y es esas cosas de la vida de San Francisco y de sus primeros discípulos que estaban alrededor que cuentan obras maravillosas de la intervención de Dios en San Francisco y en los primeros seguidores y el gozo de una vida con Dios vida de María Inés Huarcaya Zambrano María Inés Huarcaya Zambrano es una joven cusqueña alumna del colegio de las Didascalios San José Obrero que conquistó en pocos años la felicidad 16 años fueron suficientes en su vida para conseguir una vida plena su amistad con Dios la hizo poseedora de una madurez sólida no fue actriz ni modelo ni tampoco su nombre figuró en la farándula de hecho yo no la conocía hasta el día de hoy hoy es que acabo de conocerla pero no lo he leído el libro así es que lo acabo de tener en las manos no puedo decirle mucho de ellas y si quieres saber por qué este libro pues léelo porque yo todavía no lo he leído así es que porque lo acabo de ver no por otra razón ahora tenemos yo me voy a poner a confesar como solemos hacer y después a las 12 y cuarto tendremos la siguiente conferencia además por les ofrecemos también el cómo actuar ofrecer al señor esa colaboración pues tenemos mini proyectos le vamos a ir presentando DNC para que ustedes puedan participar pero un proyecto es algo que ya uno lo ve colabora y entonces se ve el bien que se hace a partir de ahí ahora lo primero es adquirir un kit de iluminación de un coste de 250 euros tienes una alcancía una hucha y al salir de la capilla puedes ahí colaborar con ello aquí también tenemos una hoja preparada de informativa con toda la programación DNC radio para ustedes para que la conozcan y la divulguen es esta hoja que tiene buenas noticias de DNC radio donde los programas que hacemos desde aquí también está en youtube en radio y televisión en la página de internet el modo como ayudar y toda la programación los horarios y los distintos programas los días de la semana para ver lo que te interesa y que puedas estar pendiente y poder escuchar esta radio que además se puede también escuchar en un teléfono móvil tiene esa posibilidad sin gran coste pero este que sirve para poder ir escuchando esos programas cuando no estás metido en el ordenador en internet de jane de jane en el de jane de jane de jane de jane de jane Gracias por ver el video.